¿Por qué seguimos opinando los hombres acerca del aborto? Muy buena pregunta. ¿No lo vas a vivir nunca? No. Claro, los hombres no tienen que opinar de estas cosas, como por ejemplo el yo sí te creo. Así que mi querido Mau, cállate. Mejor acepta tu culpabilidad y acepta que eres culpable. ¿Qué ya no se escucha tan bonito? Deja adivinar, porque ahora sí te está afectando a ti directamente. Evidentemente, si en otros lugares y en varios programas donde se te invita, tú te has jactado de ser ese protector hacia el movimiento feminista y se le tiene que creer a todas las mujeres, sin más ni más. Entonces, carnal, hoy en día, cállate. Acepta que eres culpable y que hiciste una atrocidad con esta amiga, comediante feminista de stand-up. Ya no, ¿verdad? Ya no conviene. Digo, ya hasta inclusive estás buscando cómo defenderte y buscar las instancias legales para hacerlo. Pues, ¿dónde quedó, papá, ese gran apoyo hacia esos contingentes? Claro, los que hoy te están atacando y te están fundando. Pues, claro, corre en riesgo tu carrera, que ya no es tan bonito, ¿verdad? Está muy bien hablar de dientes para afuera en frente de una cámara, jactándose de que eres un aliado, de que eres un hombre reconstruido y apoyas todas esas situaciones. Pero, ¿qué pensaste? ¿Que nunca iban a llegarte? ¿Que nunca iban a tocarte esas circunstancias? Hoy lo vas a vivir en carne propia, lo que muchos hombres han venido peleando, de denuncias falsas y que les han destruido sus vidas. Pero tú le entraste al tren del mame. Ahora, ¡cállate, chico! Y acéptalo como un buen reconstruido, de que lo mataste y que tú eres culpable. ¿O qué? ¿Acaso está mintiendo? ¿Acaso las cosas no fueron como esta chica está diciendo? ¿Acaso es mentira? Entonces, ¿me estás tratando de decir que es posible que muchas mujeres estén mintiendo solamente para ganar algo a cambio? No puede ser posible, mi querido Mau, pues si tú eres ese hombre aliado que protege y apoya todo esto. No, ya no es bonito, ¿verdad? Solamente te voy a decir una cosa, que si es verdad que eres inocente, solamente vas a demostrar algo, que las personas mienten, y que el creer en todo y seguir apoyando estos movimientos que no aportan nada, pueden destruir la vida de cualquiera. Como la tuya, estás en el ojo del huracán. Pero si demuestras, por otro lado, que eres culpable, solamente nos vas a enseñar que los tipos como tú, que se sienten aliades y que apoyan a todos estos movimientos, solamente lo dicen de dientes para afuera, claro, para ganar adeptos, para hacerse famositos y entrar al tren del mame de este marketing nuevo, ¿no? Ya no está tan padre. Pues déjame decirte algo, carnal. Mucha gente ha sufrido de esto, muchos hombres se han sufrido de estas cosas y jóvenes que hasta se han quitado la vida. Hay que pensar mucho en realmente lo que queremos expresar y no entrar a un jueguito y un tren del mame por ser famosos. Denise. Denise, según tu criterio, ¿cuál sería el cántico ideal que debería tener un hombre que accede físicamente a una mujer? Uy, pena de mujer, para mí. ¿Pena de mujer? Sí. Oye, ¿y una mujer que denuncia falsamente a un hombre? ¿Qué cántico debería tener? No lo sé, alguna multa o algo por el estilo. ¿Una multa? Tal vez. ¿Económica? Puede ser, o haciendo servicio social o algo por el estilo. Pero si el hombre es pena de mujer y 20 años, ¿por qué ella es solo una multa? ¿Si le está arruinando la vida? Siento que sería igualitario. Sí, sería igualitario. ¿Ha habido algunos que...? ¿Ha habido unos hombres que se...? Siento que sería igualitario. Entonces, ¿mujer qué cántico debería tener si denuncia falsamente a un hombre? Tal vez un año o menos de prisión. ¿Un año? Un año o menos. ¿Tú estás de acuerdo con creerle a la mujer sí o sí solo por ser mujer? Siento que es un tema complicado, pero... pues... no sé. ¿Hashtag lo has escuchado? ¿Hashtag yo sí te creo? Sí. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Creerte solo porque sí? ¿Sin pruebas? ¿Sin nada? Sí. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí. Excelente. ¿Te puedo mostrar un video? La chica, corretean a su chico, hay una botella en la barra, ahí va la chica, ella toma la botella y eso es todo. ¿A esta chica también le creemos? Pues... no sé qué responder realmente. Es un tema complicado. Es que yo te creo solo porque sí, pero si no... si la cámara no hubiera estado ahí, ¿qué hubiera pasado con ese hombre? Te dirán que te digo que no debió merecer. Imagínate que el criterio fuese el que tú me acabas de decir. ¿Cuello o 20 años? Imagínate que suele pasar ese hombre. ¿Sea justo? No. Entonces el yo sí te creo. ¿Estamos de acuerdo con él? ¿Hay que creer sí porque sí? Siento que dentro de todo tendría que haber pruebas, ¿no? O sea... Pero si no hay pruebas, ¿le creemos? Es... Sí. Sí. ¿Sí le creemos? Tal vez. Tal vez. Si eso le ocurre a tu papá lo que te mostré, ¿le creerías también? Sí. Esta pregunta sí va específicamente para ustedes, esbatos. Genuinamente son pedajos o se hacen pedajos. Este es un debate que he tenido con muchísimas personas y los hombres dicen, güey, es que de verdad no me di cuenta que estabas enojada por esto o no sabía que traías esto. Güey, genuinamente sí lo sabían, solo que les encanta hacerse... Es como un don del hombre. ¿Qué importa lo que piense una niña? Estoy de acuerdo en que hay que pelear en contra de la violencia contra la mujer. Definitivamente hay que abolirla. Pero por otro lado, esa misma mujer que se queja de eso está perreando y ama la música misógina de los reggaetoneros. Entonces, ¿qué está pasando? O sea... Ah, pero me dejas mi libertad y vamos a perrear. Pues sí, pero va en contra de los... estás diciendo que se te respete, pero al mismo tiempo te gusta el perreo y te gusta que te digan, que cosifiquen a la mujer a través de una canción. ¿Dónde está la congruencia? Yo había escuchado de hombres alucines, pero nunca de una morra alucín hasta que la conocí hoy. El punto es que la morra esta iba a modo de que yo la estaba siguiendo, güey. Güey, yo ni me cuenta nada. Uy, sino que una persona que iba, o sea, así, yo iba así allá y la persona venía así acá. O sea, se me estaban quedando todos viendo bien feo. Yo de... Güey, qué pedo. Y el de la tienda me para y me dice, deja que se vaya la chica. Uy, yo te entré en shock. Dije... O sea, le hice así, me puse pausa en el audífono, le dije, perdón, mi hijo, deja que se vaya la chica. ¿Por qué? Dice que la vienes siguiendo porque le estás acosando desde hace cuantas cuadras. Y yo de... O sea, mi reacción fue darme de risa y decirle, señor, yo vivo en Santa Cruz y dice, dice que cuando viste que ella cruzó la calle, tú le aceleraste. Le dije, señor, yo vengo caminando bien despacito, le dije, todos los días paso por aquí. Y pues ya, aquí soy yo, la morra esta, le estaba diciendo a todos los que venían que yo le estaba siguiendo y que por favor hicieran algo. Güey, a ver. Francamente, me encantaría decir qué bueno que te sucedió para que sientas lo que muchos hombres pasan día con día, pero la realidad es que no. Qué triste y más aún que un hombre, un varón, te tuviera que increpar. Tú siendo claramente una jovencita, tristemente esto, esto sigue pasando gracias a muchos contenidos de personas que se encargan de crear una paranoia ante esta sociedad. Afortunadamente, amiga, te encontraste con una persona mesurada que solamente te hizo ese alto, ¿no? Hay muchas personas que no corren con esa suerte, incluso son agredidas y agredidas de una manera muy violenta por no investigar y solamente creer a cualquier persona que salió en un día de paranoia y sus ideas de su cabecita están sesgadas. Carnales, cuídense mucho, desafortunadamente, ya ni las mujeres jóvenes como esta chica ya se salvan de toda esta paranoia que está pasando hoy en día en esta sociedad. Cuídense mucho, carnales, chicas, cuídense mucho y pues tengan cuidado, ¿no? Ya estamos viendo como hoy en día cada vez hay más personas que tienen que caer en la cabeza. Soy su amigo, La Pulgo 849, carnalitos, cuídense mucho y les mando unos besotes opresores y ojalá la conciencia muy pronto empiece otra vez a relucir en nuestra sociedad. Cuídense mucho. Gracias a un hombre que le pega a las mujeres. Cobarde y machista. ¿Y cómo llamarías a una mujer que le pega un hombre? También, cobarde.